El sermón expositivo El sermón del monte y nos encontramos específicamente tratando con las enseñanzas del Señor Jesucristo acerca del divorcio. En los últimos domingos hemos estado estudiando Mateo capítulo 5 versículos 31 al 32 así como otros textos de las escrituras que amplían el contenido de este pasaje. Y hasta ahora hemos visto básicamente tres enseñanzas con respecto al matrimonio y al divorcio. En primer lugar hemos visto que el ideal de Dios para el matrimonio es que esta unión sea indisoluble y que sólo puede ser disuelta por la muerte. Ese es el ideal de Dios para el matrimonio, el diseño original de Dios para esta institución. En segundo lugar vimos que dado que el adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del pacto de compañía que encierra el matrimonio, Dios ha señalado este pecado como una causa legítima para procurar la disolución del vínculo matrimonial. Y en tercer lugar vimos que es lícito procurar una nueva unión conyugal cuando el divorcio ha sido efectuado por causa de adulterio. Eso es básicamente lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículos 31 al 32 y en el texto paralelo Mateo capítulo 19 versículo 9. En la mañana de hoy queremos completar nuestro estudio acerca del divorcio considerando la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 los versículos 12 al 15 ya que en ese pasaje Pablo enfoca una situación específica que no está contemplada en la enseñanza de Cristo en el sermón del monte. Así que en esta mañana hermanos, en vez de ir al evangelio de Mateo, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 7 y vamos a leer los versículos 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. 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 Y el otro es incrédulo. Eso es un matrimonio mixto. Uno de los cónyuges es cristiano, el otro no lo es. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer que estando ya casado, conoce al Señor, pero su cónyuge ha cerrado su corazón contra el Evangelio? La pregunta, ¿debe abandonarlo debido a su incredulidad o debe continuar con él a pesar de la dureza de su corazón y de su oposición al Evangelio? Como hemos dicho ya, el Señor no trató con esta problemática durante su ministerio terrenal. Es por esto que el apóstol Pablo introduce su enseñanza diciendo, Y a los demás yo digo, no, el Señor. No que Pablo estuviese aquí hablando de su cuenta afuera de la inspiración del Espíritu Santo. Simplemente le está aclarando que el Señor no contempló esa problemática particular en su enseñanza. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 12. Y a los demás yo digo, no, el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con ella, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Noten hermanos, hay dos situaciones distintas aquí. En primer lugar, la del incrédulo que consiente en vivir con su cónyuge creyente. Y en segundo lugar, la del incrédulo que no consiente. Veamos ahora, a lo largo de este sermón, estas dos situaciones por separado. Primeramente, cuando el incrédulo consiente en vivir con el creyente. Aparentemente había cierta confusión en la iglesia de Corinto respecto a esta situación de los matrimonios mixtos. Tal vez algunos pensaban que su unión con un incrédulo, ahora él siendo creyente o ella siendo creyente, no sólo sería un estorbo para la fidelidad de este creyente a Dios, sino que también, dado la unión del creyente con Cristo, no era apropiado ni piadoso que un creyente se mantuviera unido en matrimonio con un incrédulo. Eso era aparentemente la confusión que había. ¿Cómo puedo yo permanecer ligado a un incrédulo por un vínculo tan íntimo como lo es el del matrimonio, si dice la Escritura que por medio de la fe estoy ligado al Señor? El apóstol Pablo responde estas interrogantes estableciendo en primer lugar cuál es el principio general que debe gobernar este caso. Y en segundo lugar, dando una razón para ese principio general. Si el incrédulo consiente en vivir con el cónyuge creyente, a pesar de ser creyente, no debe haber separación en tal caso. Ese es el principio general. Y esto echa por tierra, hermanos, la posibilidad de entablar un divorcio por incompatibilidad de caracteres. Porque ¿qué puede ser más incompatible que la fe y la incredulidad? Y aún así, en ese caso, Pablo dice, no se divorcien. Una vez más vemos, hermanos, la seriedad con que la Escritura trata el tema del matrimonio. Lo que Dios juntó, el hombre no debe separarlo. Dios no ha dado permiso al creyente para poner un divorcio por causa de la fe, aún a pesar de todos los inconvenientes que se generan en el contexto de un matrimonio mixto. Más bien, lleva al creyente a considerar las ventajas que derivan los cónyuges incrédulos por estar casados con esposos o esposas cristianos. Y esto confirma lo que hemos dicho muchas veces acerca del matrimonio. No vamos al matrimonio con el propósito primario de recibir algo, sino más bien con el propósito de darlo. En la mente del apóstol Pablo, y en última instancia podemos decir, en la mente de Dios, el matrimonio debe estar desprovisto de todo egocentrismo. De todo egocentrismo. No estamos allí esperando que el otro haga algo por nosotros. Si asumimos esa posición, muy pronto nos sentiremos defraudados, porque el que espera ser servido nunca se siente totalmente satisfecho. Nunca. Los demás no siempre dan importancia a lo que nosotros le damos importancia. Otras veces nos reaccionan con la misma premura que nosotros deseamos. Consecuentemente, siempre tendremos una razón para quejarnos. Pablo dice a los creyentes de la iglesia de Corinto, No miren sus matrimonios desde el punto de vista de la desventaja que representa el estar casados con inconversos. No. Vean más bien las ventajas que tienen sus cónyuges incrédulos por estar casados con ustedes que son creyentes. Esa es la única perspectiva que el apóstol Pablo permite en este texto. Ellos disfrutan de una posición ventajosa por causa vuestra, dice Pablo. ¡Ah, pastor! Pero mi esposo incrédulo no lo ve así. Él considera más bien una desgracia que su esposo sea evangélica. Sí, hermanas, no podemos esperar que vuestros esposos entiendan el privilegio que ellos tienen al estar casados tan cerca de la luz. No. Pero el hecho de que ellos no lo entiendan no quiere decir que tal cosa no sea una realidad. ¿Qué dice Pablo en nuestro texto? El marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificado en el marido cristiano. Y no sólo eso, sino que aún los hijos, dice Pablo, reciben el beneficio de que uno de sus padres sea creyente. Es indudable que se generan problemas en la crianza de los hijos por el hecho de ser un matrimonio mixto. Pero Pablo está diciendo, para un niño es mil veces mejor que uno de sus padres sea cristiano y no que los dos sean inconversos. Yo sé que algunos pueden estar preguntándose, pastor, ¿y qué quiere decir el apóstol Pablo allí cuando dice que el cónyuge incrédulo es santificado en la mujer creyente? O la mujer creyente, incrédula en el cónyuge cristiano. Bueno, veamos en primer lugar lo que esto no significa. Esto no quiere decir que el cónyuge incrédulo será salvo por la fe del cónyuge creyente. Eso no es lo que significa. La salvación es una experiencia individual. Nadie puede salvarse por la fe de otro. Vamos al Evangelio de Juan por un momento en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 13. Dice el apóstol Juan allí, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los creyentes no deben su condición de creyentes a causas físicas o biológicas. Eso es básicamente lo que Juan está diciendo aquí. Por eso, hermanos, es que nosotros no bautizamos a nuestros niños cuando aún son pequeños. Porque ese bautismo no tiene ningún sentido. El Señor habla en su palabra de bautizar a los que creen, pero un infante no tiene la capacidad de ejercer fe. El ejercer fe es una actividad intelectual, envuelve una actividad intelectual, que un niño de día de nacido, aún de meses de nacido, no podrá realizar. Tampoco hace a un niño creyente la fe de sus padres. No. Repito, eso es un asunto individual. Nadie se salvará porque sus padres sean creyentes, aunque sean pastores de la iglesia. Nadie se salvará porque sus padres sean creyentes, ni mucho menos porque su esposa o su esposo sea cristiano. Pero yo quisiera llegar un poco más lejos aún. Nadie puede hacer que otra persona crea. Nadie puede hacer que otra persona crea. Por más piadoso que sea un marido, por más piadosa que sea una esposa, no podrán convertir a sus cónyuges incrédulos. Ah, no, pastor, pero yo sé que mi esposo es juicioso e inteligente. Él seguramente aceptará el Evangelio cuando vea el cambio que Dios ha obrado en mí y cuando yo le predique la palabra. Ahora, hermana, no importa qué tan juicioso o inteligente una persona pueda ser, si Dios no hace una obra en él, no creerá. No creerá. En Efesios capítulo 1, versículos 19 al 20, el apóstol Pablo dice que tiene que intervenir el poder de Dios para que un pecador muerto en sus delitos y pecados pueda ver la luz del Evangelio. El apóstol Pablo está orando aquí por esta iglesia y dice, Pablo, yo oro, porque vuestros ojos sean alumbrados, versículo 19, para que comprendáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué creemos, dice Pablo? Porque el poder que Dios obró para resucitar a Cristo de los muertos, con ese mismo poder Dios obró en nuestro corazón para que nosotros ahora podamos creer. Eso es básicamente lo mismo que enseña el apóstol Juan en el texto que leímos hace un momento. Son hijos de Dios aquellos que son engendrados por Dios, a aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Pablo en 1 Corintios 7, versículo 14? Que por el hecho de haber un creyente en el hogar, los miembros que componen esa familia reciben bendiciones especiales de la gracia común de Dios, bendiciones que son superiores a la que reciben los demás incrédulos. Y más aún, más aún, que la piedad del cónyuge creyente es uno de los medios primordiales que Dios usará para traer al cónyuge inconverso a la fe del Evangelio. El testimonio del creyente es uno de los medios que Dios usará para traer al inconverso a la fe si así a Dios le place. La palabra santificación no se usa allí en el sentido de salvación o de pureza de carácter, sino más bien en el sentido de algo que es apartado para Dios. Aunque su esposo incrédulo no lo sepa, hermana mía, él es un instrumento en la mano de Dios. Él es un instrumento en la mano de Dios. Los corderos que se usaban en los sacrificios del Antiguo Testamento eran santificados, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que eran consagrados para el uso especial de Dios. No era que esos corderos se portaban mejor que los otros corderos. No es que esos corderos eran más mansos que los otros corderos. Esos corderos no eran intrínsecamente distintos a los demás. No poseían una naturaleza superior o cualidades internas excepcionales. Eran simples corderos que los sacerdotes habían señalado para el sacrificio. Lo mismo podemos decir del templo en el Antiguo Pacto. La Biblia dice que el templo era santo. Pero podemos estar seguros de que sus paredes no eran distintas a las otras paredes. Los materiales con que fue construido el templo no poseían cualidades extraordinarias. Aun cuando sabemos que eran materiales de excelente calidad, no por eso dejaban de ser materiales intrínsecamente iguales a los otros. Los incrédulos casados con cónyuges creyentes, moralmente hablando, no son distintos a los demás. Ellos son tan incrédulos y tan duros de corazón como los otros. Y a veces hasta se esmeran más. Se esmeran más que los otros. Precisamente por tener la luz del Evangelio tan cerca, eso los molesta. Pero por causa de que su cónyuge es creyente, Dios distingue ese hogar por encima de los demás. Como bien señala John Murray comentando este pasaje. Aunque dicha bendición no trae en sí ni por ella misma la salvación a la parte no creyente, la verdad es que coloca al incrédulo en el camino y en la dirección de la gracia redentora. Puesto que lo sitúa a una gran proximidad de la acción salvadora de Dios. Hermanos, los inconversos pueden burlarse de los creyentes, arremeter con furia contra ellos, ridiculizarlos, rechazarlos violentamente, pero eso no elimina lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros creyentes sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Dios ha escogido a los despreciados creyentes para darle sabor a este mundo insípido, para frenar el avance de la putrefacción que lo corroe, para iluminar en medio de las densas tinieblas espirituales y morales que nos rodean. Los creyentes son la sal y la luz del mundo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los esposos inconversos recibirán esos beneficios de los cónyuges cristianos. No procuren una separación por causa de la fe, dice Pablo. Si ellos consienten en vivir con ustedes, permanezcan allí, que por causa vuestra ellos son beneficiados. Aunque no lo entiendan de ese modo, aunque os ataquen por causa de vuestra fe, aunque vean el Evangelio como una desgracia. Eso es, con otras palabras, lo que el apóstol Pedro plantea en su primera carta. Vamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al 4. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ah, pastor, pero es que si mi marido fuera un individuo digno de respeto. No, 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 un momento. Allí se está hablando en el contexto de mujeres casadas con esposos incrédulos, que probablemente no eran dignos de respeto. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Las esposas cristianas no están llamadas a procurar la separación de sus cónyuges incrédulos, sino más bien a procurar con su conducta, dice Pedro, la salvación de ellos. Hermanos, hermanas, pocas cosas pueden ser tan efectivas para atraer a los hombres a la salvación que ver día tras día la conducta casta y respetuosa de una mujer cristiana. Tito, capítulo 2. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Versículos 3 al 6. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo le está diciendo, si no lo hacen, la palabra de Dios será blasfemada. Pero si vemos el texto a la inversa, lo que él está diciendo es, que el comportamiento de una mujer piadosa promueve la gloria de Dios y la aceptación de la veracidad de las Escrituras. Y no piensen, hermanas, que esto se aplica únicamente a las que tienen esposos inconversos. Estos textos son de aplicación universal. Promovemos la gloria de Dios, promovemos el bien de su iglesia, cuando nos conducimos en la esfera propia que Dios nos ha asignado como esposos y esposas. Cuando una mujer le habla a su marido, sea creyente o no, cuando una mujer le habla a su marido con un tono áspero, mandón, irritante, como si su esposo fuese un niño, o como si fuese su criado personal, la palabra de Dios corre el peligro de ser blasfemada. Y a veces escuchamos a las mismas esposas, a las mismas esposas, hermanas de nuestra congregación, contando como si no fuese nada, la manera en que le hablan a sus maridos. Ah, yo le dije el otro día claramente que fuéramos a comer fuera porque yo no iba a cocinar. Y uno se queda con la boca abierta pensando, ¿cómo podemos congeniar esa forma de hablar con Primera de Pedro 3? O con Tito 2, o con Efesios capítulo 5. ¿Imaginan ustedes, hermanos, a la iglesia, hablándole a Cristo de ese modo? Diciéndole al Señor, bueno, yo no sé lo que vas a hacer con este mandamiento, pero yo no estoy dispuesta a llegar tan lejos en mi obediencia. No, ni siquiera podemos concebir a la iglesia dirigiéndose al Señor de esa manera. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 acerca de las esposas? Que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esa es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Aún nuestro hablar, nuestro tono de hablar, debe reflejar ese espíritu afable y apacible del que habla Pedro en su carta. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que incluso los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Lejos entonces de alentar a los creyentes a procurar la disolución de su matrimonio, las Escrituras más bien los exhorta a continuar esa relación y a procurar dentro de ella un clima de piedad y de santidad aún en medio de los ataques que sabemos que somos objetos los cristianos de parte de los incrédulos. Hermanos, Dios obra a través de medios. Dios obra a través de medios. Y uno de los medios primordiales que usará para traer a algunos a la salvación es el testimonio piadoso de un esposo o una esposa que no sólo profesa la piedad, sino que vive conforme a ella. Pero no olviden por el otro lado que pocas cosas pueden ser tan efectivas para endurecer el corazón de un incrédulo y alejarlo de la salvación que el testimonio incongruente de un cónyuge que profesa la fe. Pocas cosas pueden ser tan efectivas para mandar un individuo al infierno. Ah, pero pastor, si mi esposo es elegido se salvará como quiera aunque yo me comporte como un demonio y si no es elegido no se salvará no importa qué tan santa y madura yo pueda llegar a ser. Hermanos, repito, Dios obra a través de medios. No conocemos los decretos de Dios pero si no usamos los medios que Él ha provisto para obtener un fin somos unos pretenciosos si pensamos que alguna vez podremos obtener ese fin. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 escuchen, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Qué paradójico! Son elegidos, dice Pablo pero aún así me esfuerzo para que sean salvos haciendo todo lo que esté a mi alcance para que ellos obtengan la salvación. Y en Juan capítulo 5 versículo 34 el Señor dijo a los judíos yo no recibo testimonio de hombre alguno refiriéndose al testimonio que Juan el Bautista había dado de él pero escuchen lo que sigue diciendo mas digo esto para que vosotros seáis salvos estas cosas, dice Cristo contribuyen a vuestra salvación las hablo para que ustedes sean salvos esposos amantes esposas sumisas serán instrumentos poderosos en las manos de Dios para atraer a los cónyuges incrédulos al conocimiento de Cristo pero a la inversa esposos ásperos y descuidados que profesan ser cristianos pero no se comportan como tales amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y esposas que niegan con su conducta su profesión de fe serán instrumentos en las manos del diablo para endurecer el corazón de sus cónyuges y mandarlos al infierno las dos cosas están enseñadas en las escrituras hermanos no desestimen el poder y la eficacia de un testimonio no desestimen el poder y la eficacia que tiene un buen testimonio aunque ustedes no estén viendo actualmente ningún fruto visible en vuestros cónyuges incrédulos perseveren hermanas manifestando la veracidad de vuestra fe a través de una conducta piadosa Pablo dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido si ellos consienten en continuar el matrimonio a pesar de tu fe continúa puesta tu confianza en la obra que Dios puede hacer a través de tu testimonio ahora bien eso es en el caso de un incrédulo que consiente en vivir con su cónyuge creyente pero que del caso contrario que del caso contrario eso es precisamente lo que Pablo trata en el versículo 15 cuando el incrédulo no consiente en vivir con el cónyuge creyente versículo 15 volvamos a nuestro texto de 1 Corintios 7 otra vez 1 Corintios 7 versículo 15 pero si el incrédulo se separa noten eso es otro caso ahora sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios noten que en este caso no es el creyente que toma la iniciativa de divorciarse no el único pecado que da al cónyuge inocente la oportunidad de imponer un divorcio si lo desea es el adulterio pero aquí se plantea un asunto distinto cuando un cónyuge incrédulo toma a él la iniciativa y se divorcia de su cónyuge creyente precisamente por ser creyente cuál es la situación del cristiano en ese caso debe aceptar el divorcio o debe continuar atado al incrédulo y considerarse casado con él ante Dios no importa lo que éste haga el apóstol Pablo dice en una forma clara y tajante si el incrédulo se separa sepárese es como si Pablo estuviese diciendo si el incrédulo hace tal cosa que se vaya y que no se hable más del asunto tan tajante como suena que se vaya y que no se hable más del asunto la palabra griega que usa el apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento es divorcio si el incrédulo se divorcia divorciese hay que aceptar la separación como un hecho consumado pastor pero ¿cuál es en ese caso el estatus del creyente divorciado? ¿tiene este hermano o esta hermana permiso para rehacer su vida con otro hombre o con otra mujer en caso de ser un hombre? ¿rompe por completo ese divorcio el vínculo matrimonial? la respuesta del apóstol Pablo no deja ninguna duda al respecto noten lo que sigue diciendo si el incrédulo se divorcia divorciese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso ¿a qué servidumbre se refiere Pablo aquí? evidentemente a la servidumbre del matrimonio evidentemente se refiere al vínculo matrimonial en los versículos 27 y 39 de este mismo capítulo el apóstol Pablo usa términos equivalentes para hablar de la ligazón matrimonial noten el versículo 27 ¿estás ligado a mujer? no procures soltarte ¿estás libre de mujer? no procures casarte no sé noten allí estás ligado a mujer ¿ligado con qué? ligado con el vínculo matrimonial y esta expresión es equivalente a la que usa Pablo cuando dice no está sujeto a servidumbre versículo 39 la mujer casada está ligada aquí otra vez está la palabra la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive y es la misma palabra griega que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 2 para hablar una vez más del vínculo matrimonial la idea entonces que expresa Pablo en el versículo 15 es sencillamente esta si el incrédulo se divorcia divorciese pues no está el hermano o la hermana sujeta al vínculo matrimonial en semejante caso es por eso que Pablo nos repite aquí la directriz que dio en el versículo 11 cuando habló de los creyentes allí fue tajante Pablo y dijo si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido pero en este caso Pablo dice todo lo contrario si se divorcia divorciese si se divorcia divorciese se trata de dos situaciones completamente distintas ah pero pastor y no contradice esto la enseñanza del señor Jesucristo cuando dice que la única causa de divorcio es el adulterio dos cosas debemos decir al respecto en primer lugar lo que dijimos ya que el caso que Pablo está planteando aquí no fue tratado por el señor durante su ministerio terrenal de ahí que el apóstol Pablo diga a los demás yo digo no el señor el señor Jesucristo no legisló acerca de esta problemática esto es algo nuevo Mateo 5 32 y Mateo 19 9 no se aplican a esta situación y en segundo lugar debo decir que la directriz de Pablo no contradice la enseñanza del señor porque aquí no se está dando permiso a nadie para poner un divorcio aquí se está protegiendo al creyente de los conyug del perdón de los daños que pueda causarle un cónyuge inconverso al divorciarse de él hay personas que cuando sus esposas se convierten le dicen bueno si tú no abandonas la iglesia me divorcio esa es la situación eso el esposo incrédulo lo está haciendo como una amenaza para el cónyuge creyente y esa es la situación que Pablo tiene en mente aquí él se quiere ir que se vaya no está el hermano la hermana sujeta al vínculo matrimonial en semejante caso que no venga amenazando que no venga amenazando hermanos y hermanas sean fieles a Dios por encima de todas las cosas el matrimonio es esencial pero la fe es lo que nos va a librar del infierno así que repito estos textos no son antagónicos entre sí más bien se complementan y el comentario de Charles Hodge es digno de ser citado dice Hodge si el incrédulo rehúsa permanecer el creyente queda entonces libre el creyente no fue el que repudió al cónyuge incrédulo pero si el incrédulo rompe el matrimonio la parte cristiana ha sido de ese modo liberada del contrato esa es escuchen esto esta es la interpretación que los protestantes han dado casi universalmente a este versículo este pasaje sigue diciendo Hodge es de suprema importancia porque es el fundamento de la doctrina protestante de que la deserción voluntaria es una causa legítima de divorcio y cabe comentar que este libro este comentario se publicó por primera vez en el año 1857 1857 lo que corrobora lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos estudios la posición de la verdadera iglesia de Cristo desde la reforma hasta hace unos 100 años era prácticamente unánime con respecto a este tema había un consenso la enseñanza que hemos estado exponiendo en estos sermones no es nueva hermanos no es nueva el pastor Lester la semana pasada en la escuela dominical citó la confesión de fe de Westminster publicada a mediados del 1600 en la Inglaterra puritana y en dicha confesión se establece lo mismo que hemos venido diciendo en estos estudios en el capítulo 24 de la confesión en el párrafo 5 dice en caso de adulterio después del matrimonio es lícito para la parte inocente promover su divorcio y después de este puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto y en el párrafo siguiente la confesión añade nada sino el adulterio o la deserción obstinada que no puede ser remediada ni por la iglesia ni por el magistrado civil es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio solo el adulterio dice la confesión y la deserción obstinada pero como hemos repetido vez tras vez nosotros no creemos estas cosas por el hecho de que muchos grandes hombres de Dios la hayan creído y predicado en el pasado no la creemos porque entendemos y pienso que lo hemos probado en estos estudios en estos domingos que esa es la clara enseñanza de la todo suficiente e infalible palabra de Dios por eso lo creemos y por eso lo predicamos bien hermanos y amigos de este modo hemos llegado al final de esta serie de sermones acerca del tema del divorcio pero no quisiera concluir sin antes recalcar que no debemos poner tanta atención a lo que la escritura establece acerca del divorcio que perdamos de vista lo que enseña acerca del matrimonio hermanos hemos hecho un esfuerzo enorme en estos cuatro domingos que hemos tratado este tema para clarificar ese asunto no podemos centrar tanto nuestra atención en el asunto del divorcio que perdamos de vista lo que Dios dice acerca del matrimonio si algo ha quedado claramente establecido en estos sermones es la importancia que Dios da al matrimonio en las escrituras no olviden hermanos el matrimonio es un pacto un pacto de compañía y si osamos violar lo estipulado en ese pacto nos acarrearemos desgracia y destrucción nadie absolutamente nadie puede ser feliz descuidando su matrimonio Dios no lo permitirá Dios no lo permitirá cuando Dios ve a un hombre o a una mujer tomando a la ligera las estipulaciones del pacto de compañía que involucra el matrimonio Dios se encargará de hacer a ese hombre y hacer a esa mujer un desgraciado para el resto de su vida Dios no lo permitirá no olviden lo que es un pacto hermanos no olviden lo que es un pacto un pacto es una promesa jurada una promesa a la que le hemos interpuesto un juramento y cuál es el significado que había en el antiguo testamento cuando aquellos hombres partían un becerro en dos y pasaban por el medio del becerro partido para confirmar su pacto cuál es el significado ellos estaban llamando sobre sí un juicio autocondenatorio y estaban diciendo así me parta Dios si yo rompo los vínculos el vínculo del pacto estipulado en este acuerdo así me parta Dios el matrimonio es un pacto no es un juego y cuando nosotros tomamos a la ligera las estipulaciones de ese pacto Dios envía sobre nosotros sus juicios condenatorios hermanos que Dios nos ayude a velar por nuestros matrimonios a cuidarnos como una planta delicada de inapreciable valor porque la estabilidad de la iglesia la estabilidad de la nación y nuestra propia estabilidad emocional están en juego en esto en juego no tomemos hermanos estas cosas a la ligera vamos a orar soberano señor dios nuestro gracias una vez más por habernos permitido abrir tu sagrado libro en esta mañana gracias oh señor por servirnos tu palabra padre mira la cantidad de hermanos y hermanas aquí en nuestra iglesia casados con cónyuges incrédulos señor sabemos que la situación de estos hermanos en cristo es difícil a veces sabemos que muchas veces tienen que enfrentar persecución en su misma casa como dice el señor jesucristo que él no vino a traer paz sino espada que él vino a poner en disensión al hijo contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y que los enemigos del hombre serían los de su propia casa oh señor nosotros hemos podido ver ese texto bíblico cumplido en muchas familias de nuestra iglesia pero queremos suplicarte que tú descuerza a esos hermanos para seguir procurando el bien para seguir haciendo su deber para seguir comportándose con toda piedad y honestidad confiando en que tú puedes usar sus testimonios fiadosos para traer sus cónyuges incrédulos arrepentidos a la cruz de Cristo de igual manera señor nosotros queremos pedirte por los matrimonios aquí en que ambos son cristianos padre te pedimos por ellos para que tú obres también llevando a los esposos a ser cada vez más considerados con sus esposas como Cristo ama la iglesia llevando a las esposas a ser esposas sumisas como la iglesia está sujeta a Cristo que nuestros matrimonios puedan hablarle alto al mundo de lo que significa el implantar en un hogar los principios que están en tu palabra contenidos ahora te pedimos oh señor que nos despidas en paz llevando estas cosas a nuestros hogares y que nos traigas una vez más en esta tarde para continuar escuchando una vez más tu palabra predicada glorias sean dadas a ti oh Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Amén 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 Gracias por ver el video.